Cientos de personas realizaron una protesta frente a la Estación de Policía de la Unión ayer, exigiendo justicia por el asesinato de Diana Carolina Cerna Pino, de 38 años, ocurrido ayer en un sector del barrio Bellavista Bajo. La mujer fue atacada por su expareja sentimental, Hernando de Jesús Duarte, quien registra anotaciones por diferentes delitos, al parecer porque ella no quería seguir con la relación. El feminicida fue capturado y dejado a disposición de la Fiscalía 60, seccional de Roldanillo. La gerente territorial de la zona norte de la gobernación, Marta Lucía Vélez, invitó a los nortevallecaucanos a unirse a los conversatorios ciudadanos que desarrollará la mandataria en todos los municipios, así como a los talleres para la construcción del Plan de Desarrollo Departamental. Vamos a hacer los conversatorios en los diferentes municipios. Ya el pasado sábado fue en el municipio de Roldanillo, en el cual también nuestra gobernadora, la doctora Dilian, se ha estado reuniendo con los diferentes alcaldes para mirar las prioridades en los temas de inversión, en infraestructura, en educación, en deporte, en cultura. Bueno, todo este gremio y este es el acompañamiento que desde la oficina territorial norte, con todo su equipo de trabajo va a ser este, con los diferentes alcaldes para trabajar de la mano en este plan de desarrollo en el cual se está socializando con toda la comunidad. Por la presunta autorización del uso de música para las festividades del denominado Gran Concierto con Luis Miguel Fuentes y Luisito Muñoz, sin disponer del permiso previo y expreso de los titulares de los derechos de autor para su uso de manera pública, la Provincial de Instrucción de la Procuraduría de Cartago sostuvo que la exmandataria de Anselmanuevo, Lina María Barco, tampoco habría hecho el pago correspondiente a la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Asimpro, con lo que pudo incurrir en el incumplimiento de sus deberes funcionales como primera autoridad administrativa. La entidad señaló que, al parecer, durante las festividades celebradas el 9 de julio de 2022, se utilizaron los fonogramas con el permiso que para ello otorgó Barco Rodríguez, quien pudo vulnerar el cumplimiento del principio de moralidad que rige la función pública. La secretaria de Hacienda de Cartago, Melba Lucía Zapata, informó que desde ayer lunes están habilitadas las ventanillas para que los ciudadanos puedan reclamar físicamente la factura del impuesto de predial Industria y Comercio. Hemos logrado ya en el día de hoy, lunes, habilitar las ventanillas para que la gente reclame su facturación del impuesto predial, porque ya Industria y Comercio ya lo habíamos iniciado dos semanas atrás, pero hoy ya iniciamos para que la gente se acerque y pague también su impuesto de predial y complementarios. También está habilitada la página web, el portal tributario, donde la gente puede también desde allí ingresar y a través del botón PSE pagar la factura. En este momento tenemos web service con el Banco de Occidente. Pueden pagar acá directamente en las instalaciones de la alcaldía y si no, en el Banco de Occidente, en el centro de la ciudad. Ya para la próxima semana me informa a otros bancos que ya tienen la conexión del WhatsApp del canal para que la gente también acceda a pagar en otros bancos. La repartición masiva de la factura la tenemos programada para iniciarla esta semana, pero la gente puede ya con el portal hacer toda su consulta.